Muy bien, le damos la bienvenida a Lorena Karmodi, de tu casa, tu empresa, y también a Ceci Corán, que está allí enganchadísima. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola Lore, bienvenida nuevamente, esperando tu espacio de los jueves, bueno, para poner en práctica todas las buenas costumbres que nos vas enseñando. Exactamente. Gracias, muchas gracias. Bueno, hoy... Sí. Ay, perdón. No, no, adelante, adelante, me encanta, me encanta que te esplayes, que te sientas cómoda, así que contanos, bueno, ¿por dónde vamos a ir, Or? ¿Cuál es el camino que vas a trazar? Bueno, hoy quería hablar, un poquito ampliar la columna del domingo, que hablamos de mi no método, ¿no? Hasta ahora venía hablando de los tres pasos de mi método, de abrir, de organizar y de transformar, y se me ocurrió hacer este tema, desarrollar este tema de mi no método, porque tuve muchas consultas al respecto de si es algo estructurado, de cosas que venimos hablando con ustedes, entonces, si se adapta a todas las casas, ¿cómo puedo esto adaptarlo a mi realidad, a mi día a día? Entonces, se me ocurrió hacer este espacio de mi no método, porque, digo, en realidad, yo tengo una base, una estructura, un eje conductual, pero en realidad cada casa es un mundo, y mi método en realidad se adapta a cada situación, podríamos decir que hay tantas maneras de hacer las cosas como personas, entonces, en realidad, no es que hay un único método, sino que hay tantos métodos como casas y como personas, entonces, eso es lo que quería que charlemos un poquito hoy. Bueno, me encanta esto de que sea flexible, porque, claro, bueno, vos has explicado en otros espacios que, precisamente, esto se tiene que adaptar, no solo a lo que uno pretende, sino también a cómo lo va llevando, día a día, cómo es su rutina, cómo se compone su familia, cuáles son los horarios, qué te queda más cerca, qué te queda más lejos, qué podemos utilizar. Bueno, contanos un poquito por dónde va. Sí, tal cual. Como decís, André, la composición de la familia, la dinámica, los horarios, si tienen chicos o no, o de qué edades, o cuáles son las preferencias de comidas, ¿no? Hay un conjunto de cosas que, en la primera entrevista, yo tengo en cuenta a la hora de, después, co-construir. A mí me encanta ese concepto de co-construir, porque, en realidad, no es que yo llevo una verdad absoluta a esa casa. En esa casa pasan cosas, yo necesito saber y construir la mejor manera de que ocurran las cosas en esa casa, y de que ahorren tiempo, de que ahorren energía, de que ahorren un montón de cosas, inclusive, optimizar espacios, pero con la persona. Entonces, esa co-construcción es lo que hace rico y lo que me da toda esa información para, después, poder organizar ese espacio de la mejor manera para esa gente, para esa familia, para esa persona. Bien. Desde tu experiencia, Lorena, ¿qué es en lo que más se gasta, por así decir, tiempo mal utilizado? ¿O qué es en lo que vos has visto, recorriendo tantos hogares y charlando con tantas personas, qué es lo que más cuesta, organizar qué, en qué se pierde tiempo, justamente por no tener las cosas, a lo mejor, claras desde la cabeza? Para mí son tres o cuatro ejes. El primero tiene que ver con la organización de las cosas en los espacios. Asignarle un lugar a cada cosa, que sería la parte que más gusta del tema del doblado y de asignarle lugares específicos, son las cosas como para ir a buscar y no perder tiempo a la hora de ir a buscar algo. La segunda cosa tiene que ver con la grilla de comidas, o de planificar, más o menos, yo siempre, ¿sabés qué ejemplo? Me gusta hacer gráfico, como si fuese en legos. Porque los legos vos sacás uno y puede ser que los otros queden enganchados, pero puede que saques uno del medio y entonces vos tenés una planificación de comidas o una planificación de lo que sea en tu casa, ¿sí? Tu vida, lo que quieras. Y por ahí hay un día que no comes en tu casa, pero no importa porque el resto te queda organizado. Sí, la verdad, yo me... Perdón, me quiero ir al primer punto, porque justo el jueves pasado hablábamos de esto, ¿no? Y yo pensaba, bueno, es bueno por ejemplo, ¿no? Me gusta ir al ejemplo. Alguien que hace deporte todos los días, como vos, ¿no? Que te encanta correr. Bueno, imagino que esa ropa deportiva, que ahora nos vas a decir cómo tenemos que guardarla, va a estar en un lugar bastante más cerca, más accesible, y también hay que ordenar en función de lo que uno hace día a día. Digo, no voy a tener a mano, por ejemplo, un vestido de fiesta si tengo, no sé, un cumpleaños cada dos años. Totalmente, totalmente, André. Eso lo observo un montón a la hora de organizar los guardarropas. Totalmente obvio. Yo que hago deporte, me encanta hacer deporte casi todos los días, la ropa deportiva la tengo súper a mano. O sea, la tengo al alcance, porque es un ida y vuelta, no solo para sacarle con las melas, sino después para guardarla cuando la ve. Entonces, es algo que me tiene que quedar cómodo. Yo siempre digo que los espacios hay que organizarlos, por eso me es tan importante mapear o recorrer un poco cómo es el día de la persona. Porque eso es lo que me da el input, los elementos, las herramientas como para después hacer una organización que a la otra persona le resulte, le sea funcional. Porque si no, si yo te dejo los vestidos de fiesta a mano y vos tenés una fiesta por año, obviamente que no te va a servir. Entonces, es un buen punto porque las cosas hay que organizarlas, ya sea en el guardarropas, en la cocina, en el lavadero, en donde sea. En función, lo que uno tiene que pensar, preguntarse es, ¿cuánto usó esto? Sí, y yo te iba a preguntar, Lore, a ver, si había algún tip para la ropa deportiva, porque no sé si ustedes compartirán también con Ceci esta descripción, pero la verdad que la ropa deportiva es muy generosa al momento de doblarla, porque ocupa poco espacio, pero también se desdobla tan fácilmente, ¿no? Que era como he hecho un bollo, corres una cosa y ya se te hizo un bollo. Sí, bueno, sí, tal cual. Yo ahí les compartí unas imágenes de algunas técnicas para doblarlas. Estamos compartiendo. Las calzas, a mí me gusta. Ah, buenísimo, porque la idea es, las calzas es siempre doblarlas por la mitad y si podemos otra vez, ahí sí vienen bárbaros los contenedores. Yo los súper recomiendo. Por ahí más que nada la ropa deportiva, porque es una ropa que por su tela, que es medio dorada y todo así, es resbaladista. Sí, claro. Si uno saca una cosa, como bien decía Andrea, se sale el resto. Entonces ahí los contenedores es como que suman un montón, porque las tenés todas apiladas, las doblas, son de paz y de lado, al final no se arruga la ropa de esa tela. Entonces se dobla igual que el resto de las remeras que necesitábamos, se fue el pasado, con la tarita en el medio, lado a lado y a la mitad o otra vez a la mitad. Y la verdad es que a mí me gusta tenerlas por color, pero bueno, eso ya es un tema muy personal, ¿no? O sea, yo siempre digo, los blancos en un extremo, los negros en otro y después en el medio, para que también sea más fácil cuando uno lo va a buscar. Me quiero poner una calza de todos colores y me quiero poner una remera negra. Bueno, están al principio y después, están al final. Sí, y también ponerlo corto en un canasto, las calzas cortas en un canasto y las largas en otra. Sí, total, total, eso también. Si tenés pocas calzas, por ahí no, odio, pero si no, está bueno poner los shorts y las calzas en un canasto chiquito o si por ahí tenés menos, esas las podés poner en un cajón y las otras por ahí sí ponerlas en un contenedor porque las calzas en general también pasan, es lo que decía antes. Por ahí se hace una pila, entonces cuesta más. Claro, y querés usar justo la que quedó en el medio y tenés que implementar una logística para sacarla. Bueno, o sea que se les doblan fácil. No, es fácil, es fácil. Con una mano sostenés la pila y con la otra sacás. Tal cual, tal cual, pero viste que a uno a veces hasta quiere ahorrar tiempo en esas cosas y después lo termina perdiendo porque se derrumba toda esa pila, o sea que es todo un método. Bueno, Lorena, ¿qué más nos podés contar? A ver, ¿qué otros tips nos podés dar? Bueno, el otro tema que me preguntan un montón, hablábamos recién de la grilla de comidas, el otro tema es la planificación de tareas, del hogar. Me preguntan un montón y es una de las cosas que más, más surgen en las organizaciones porque a veces están limpios ambientes que usamos poco y otros, bueno, eso se puede, y otros que usamos a diario, por ahí nos cuesta más mantenerlos. Entonces, también, yo siempre sugiero planificar, hacer la frecuencia de tareas en función de cuánto se usan esos espacios, ¿no? Entonces, pero escribirlo es como súper importante, no importa cómo, pero escribir, bueno, hoy se va a limpiar esto, mañana se va a limpiar esto, o si tenemos una ayuda en casa y es una vez por semana, describirle lo que queremos que haga la persona. Muchas veces lo dejamos en manos de otras personas y es lo que ocurre en nuestra casa. Ese es un tema que surge un montón. Sí, no da nada, por supuesto. No da nada, por supuesto. Uno piensa que las otras personas van a pensar lo mismo que uno, y no. Claro, cuando uno dice limpieza a fondo, yo, ¿no? Yo digo, quiero que limpie a fondo. Bueno, en mi casa yo tengo que explicar qué es para mi a fondo. Claro. Para mí a fondo es los zócalos, los virus, los estantes de los placares, los estantes de la cocina. Entonces, 100 veces por mes el limpio a fondo se mantiene, pero para mí a fondo, por ahí para la persona que trabaja en casa, era limpiar el piso. Claro. Sí, entonces, no dejarlo, eso es súper importante. Y la otra cosa es el listado de compras, que también me repreguntan, yo le llamo muchas veces por mail, el listado de mi casa, para que usen como base. Y también el listado de compras, tener una lista prearmada, y si hacemos dos pedidos por mes, o tres pedidos por mes, uno cada diez días, que ya sea solamente tachar lo que no necesitamos. Entonces, eso ahorra un montón de tiempo. Es verdad. Y de plata. Y de energía, de plata, porque ya sabemos lo que tenemos, y lo compramos la vez pasada. Así que esas son como cosas bien prácticas a la hora de organizar, que suman un montón, no solo de ahorrar plata, sino de ahorrar energía. Seguro. Mirá, acá hay un mensaje y dice Josefina, ¿cuándo Lorena va a hablar sobre el tema del cuarto de los chicos? Bueno, que eso también, ¿no? Es la zona que viene si quiere. Hay que ir a una organización especial, ¿no? A ver, propia para que los chicos puedan desordenar y hacer lo suyo, porque son chicos y tienen que jugar, tienen que romper, bueno, tienen que investigar, que hacer, ser curiosos, pero también que ellos mismos sean los encargados de arreglar el despiole, como decimos muchas veces. Así que le dejamos, mirá, le dejamos acá materia pendiente a Lorena, gracias al mensaje de Josefina. Sí, 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 ingenio. Sí, 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 yo he hecho en mi Instagram, tengo bastantes cosas de chicos. Ah, buenísimo. Y por supuesto que lo vamos a tratar y lo vamos a profundizar, pero está buenísimo lo que se hace porque los chicos tienen que desordenar también. Claro. Seguro. Vamos a decir que Lorena tiene dos gordas divinas. Hermosas. Así que bueno, claro, estás en el momento justo viviendo la misma pregunta que te mandaron recién. Por supuesto, por supuesto. O sea que no es que lo decís por afuera, lo vivís a estar de pronto. Y es un espacio de ellas y para mí es súper importante que sea su desorden sea de ellas y ayudarlas a que después ellas mismas puedan ubicar las cosas y después puedan ir a buscarlas y saber dónde están. Exactamente. Con dos y cuatro años les aseguro que se puede hacer. Es muy importante. Seguro, seguro. Nada, aparte mejor de cuanto más chiquitos sean porque si no, viste, después llega la etapa de la adolescencia y no quieren saber nada. En cambio, si ya están como bien entrenados, interminados, es otra cosa. Lorena, ha sido un placer compartir este paso contigo. Seguramente el jueves también estarás aquí. Bueno, con Cecilia en piso yo estaré conectada también, bueno, conociendo algunos detalles. Y mira, te dejamos el tema ahí, para el jueves que viene, si te parece bien. Sí, 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 vamos a ver si después que viene o el otro, pero genial, genial con eso. Y una cosa que les quería decir, como para cerrar, mi no método es aportar una impronta para vencer la inercia, ¿no? El otro día una clienta me dijo, vos me organizaste el impulso, ¿no? Y me quedé con eso, digo, me organizaste el impulso porque ella decía, yo tenía el impulso de ordenar pero no sabía cómo, entonces, nada, hay que vencer la inercia, impulsarnos y empezar. Me encantó, me encantó. Lorena, muchísimas gracias, te esperamos el jueves que viene. Muy amable. Vamos al cierre del espacio. Gracias.